Se apiela el dolor de los demás y al estrujar tu cuello dormido se arrima el corazón que sufre más me tercite y viví como un hilo dejando sus vestidos de percal vistieron al final mortadas de razón a la común edad de tu canción ¿Cuándo te amo? Hoy es noche de pantalmón te puedo confesar de la verdad copa, copa, pena, pena, tango, tango embriagado en la locura del alcohol y la amargura llevándole conmigo para que yo la canto una vez que te ha de olvido el corazón y ella vuelve noche a noche con un canto en las botas de lleno, llevándole hoy. Tu calma es el amor que nos dio, y el sueño que soñamos una vez, y el fratezal, amigo que sentí, chinchando las tormentas de un querer, de sanar, tremenda fe de llorar, que a veces nos inundan sin razón, y el gran peor que hoy no te acorda, pero en la terraza hay llorando Dios, llorando Dios. Hoy es una noche de contanto, y puedo confesarte la verdad, copa, copa, pega, pega, tango, tango, embriagando la locura del alto, y la amargura y el bandoneón, para que llorara tanto, una vez que se ha de olvidar el corazón, y ella vuelve, noche a noche como un fango, en las botas de llanto, llevándole hoy. ¡Gracias!